Tenemos en directo a Daniel Bernabéu, presidente del Sindicato Médico Amids. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queríamos preguntarle, vamos a ver, por un lado hemos escuchado a la Directora General de Salud Pública decir que hay felicitaciones de Atlanta, de los americanos, que se sigue el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y por otro lado hay voces críticas que dicen que hay cursos rápidos y que en apenas, pues prácticamente 15 minutos han tenido que aprender a ponerse ese traje. ¿Qué mensaje pretenden que nos llegue a la ciudadanía? ¿Qué tenemos que interpretar nosotros? ¿Hay una profilaxis del 100%? Vamos a ver, yo estoy convencido que en este momento las medidas que se están tomando por parte de nuestros compañeros en el Hospital Carlos III son las óptimas y que no debería haber problemas. Nuestra crítica salió y empezó antes de efectuarse el traslado debido a que no estaban nada claros los protocolos de actuación al respecto. He de recordarles que hasta ayer por la mañana, en principio el sitio que se consideraba idóneo era la séptima planta del Hospital La Paz, algo que nos parecía a todo el personal facultativo y sanitario del hospital absolutamente descabellado. De hecho hubo una oposición fuerte y al final se entró en razón y probablemente se ha escogido la única opción que era razonable, que era trasladarlo al Carlos III. Y también quiero recordar que el Carlos III hace un año se desmontó la unidad de enfermedad tropical en cuanto a sus instalaciones porque se iba a reubicar y se iba a ir difuminando dentro del complejo hospitalario de La Paz. Esas instalaciones que físicamente todavía estaban, llevaban mucho tiempo sin utilizar y ha sido prácticamente en 24 horas cuando se ha condicionado todo, ha habido que instalar circuitos de vídeo cerrado, monitorización en tiempo real que no existía porque se había desmontado absolutamente todos los equipos, o sea, solo quedaba la infraestructura, lo que eran los ventiladores de extracción para presión negativa y el mobiliario básico. Entonces eso para nosotros es improvisación, eso es someter al sistema a riesgos y con el ébola no se debe jugar siendo un agente biológico de grado 4. En cuanto al tema de preparación, es cierto que se han dado cursillos aislados, pero siempre bajo esa premisa que existía por parte de la consejería y en general todos los equipos directivos de que aquí no iba a llegar ningún ébola en ningún momento, es decir, que habíamos tenido casos, alarmas, falsos, positivos, se había quedado todo en un conato un poco de que era muy difícil que llegue. Y de la noche a la mañana no solo es que llegue un caso casual contra el cual el sistema improvisa y hace lo que sea, sino que de forma premeditada se nos trae un paciente con ébola. Los cursillos que se habían dado eran claramente insuficientes, incluso ese despliegue que se ha hecho de transporte, que es fantástico y que se ha hecho muy bien, probablemente hubiera sido deseable que se hubiera hecho previamente y se hubieran hecho algún otro simulacro de traslados de esas características desde el aeropuerto al Carlos III, no en cualquier manera. He leído en la prensa hoy unas declaraciones en las que usted afirma que los hospitales americanos, 10 en concreto, tienen un nivel de aislamiento 4 y que el hospital español tiene tan solo un nivel 2. A pesar de ese dispositivo rápido que se ha montado, se ha intentado organizar todo, pero según su criterio este es un nivel 2, la mitad del americano. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tenemos que interpretar también de esas palabras? Son las medidas de seguridad. Probablemente estos pacientes en unas circunstancias perfectamente arregladas y ensayadas se pueden tener en un hospital como el Carlos III en cuestión de aislamiento, siempre que esté perfectamente establecido todos los problemas que se pueden surgir. Los americanos en este caso han sido mucho más radicales, se lo han llevado a uno de los centros que tienen ellos hospitalario con nivel 4 para pacientes. ¿Por qué? Porque es de la máxima seguridad y no quieren ningún tipo de complicaciones con esto. Hay que recordar que Estados Unidos tiene muchos más hospitales, que son hospitales que reciben una inversión estatal absolutamente desproporcionada en relación con la que se recibe aquí, que son centros además de investigación y que se lo pueden permitir. Y ellos saben lo que hacen. Aquí estamos jugando a ser como los americanos. Daniel Bernabéu, presidente del Sindicato Médico Amids, muchísimas gracias por entrar en directo más tarde y por esas aclaraciones. Muchas gracias a vosotros. Gracias.